Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, hoy os traigo tres noticias de máxima actualidad sobre cosas muy extrañas que están pasando en el espacio, en el universo, una de ellas en el borde de nuestro sistema solar. Acontecimientos que ya os digo son de actualidad, eso es muy importante, y que plantean un verdadero enigma, un desconocimiento total sobre objetos y cosas realmente aterradoras que se ocultan en el espacio infinito. Claro, es la última frontera. Aparte de los mares de nuestro planeta, más allá de estos, el universo tiene y guarda aún todas esas sorpresas. Creer que ya lo sabemos todo en cuestiones del propio espacio es algo que jamás podremos llegar a imaginar, ya que nunca vamos a saberlo todo al 100%. Dicho esto, vamos a empezar con la primera de estas noticias. Veréis, la primera de las noticias se titula Misterioso zumbido en el borde de nuestro sistema solar. Esta historia comienza en 1977, cuando la NASA creó la sonda llamada Voyager 1. Su misión era sobrepasar el sistema solar, ir más lejos que ninguna otra sonda y descubrir los secretos de ese espacio interestelar, más allá de nuestro sistema solar. Ahora mismo, tras más de 40 años, la Voyager 1 ha recorrido 23.000 millones de kilómetros y va seguida de Voyager 2 en esas misiones para salir del espacio de nuestro sistema. Pues parece ser que en ese envío de datos de la Voyager 1, que van con retardo obviamente hasta llegar a nuestro planeta, parece ser que han detectado algo muy y muy raro. Cuando los científicos han estudiado estos datos han descubierto que hay una especie de zumbido, algo que vibra, que se relaciona con el plasma y que ha causado una enorme intriga a la comunidad científica. De hecho, sólo hay teorías porque no saben lo que es. El zumbido es leve y se encuentra más allá del borde de nuestro sistema solar. Estela Koch, que es la autora del estudio que se ha publicado sobre este misterioso zumbido en la revista Nature, dice que este zumbido se encuentra en un ancho de banda donde la frecuencia es muy estrecha. Los instrumentos de la Voyager lo han detectado cuando se encontraba en la llamada heliopausa, una zona donde empieza a alejarse ya de nuestro sistema solar y entrar en el espacio interestelar. Sería la zona intermedia, la heliopausa. No saben lo que es. Están teorizando con plasma solar, algo similar a las tormentas solares, pero más allá de nuestro sistema. Es todo un misterio y ese zumbido que sigue una pauta seguirá siendo estudiado. Uno de los primeros misterios que os traigo hoy. Ahora vamos con el segundo de los misterios, titulado de la siguiente forma. El objeto espacial llamado el accidente no tiene explicación. Mirad, los científicos descubrieron por casualidad una estrella que no debería existir, ya que no encaja con las leyes de la física conocidas. Este objeto fue llamado curiosamente el accidente porque lo encontraron de casualidad y se trataría de algo parecido a una enana marrón, un sol tipo enana marrón, con características incompatibles con su naturaleza. Generalmente las enanas marrones son estrellas jóvenes, pero el accidente tiene 13.000 millones de años, casi la misma edad que todo el universo. Es como si hubiera nacido casi a la vez que el universo, pero eso es imposible en una enana marrón, ya que generalmente son jóvenes estas estrellas. Este es el nombre científico, el que estáis viendo en pantalla, pero qué curioso, ¿verdad? Lo han llamado el accidente. Como todas las enanas marrones, tiene un espectro de luz tenue, muy sosegado, aunque esta en particular es algo más brillante en longitudes de onda más altas. Lo raro es que en las más bajas es muy frío, incluso está por debajo del punto de ebullición. El objeto se muestra frío y caliente a la vez, tenue y luminoso al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser esto? Es una estrella que no debería existir. Hicieron una última prueba. Intentaron ver el objeto con longitudes de onda de el infrarrojo, pero no detectaron muestras de calor. Es más bien frío. Lo más curioso es que este objeto tan raro se encuentra relativamente cerca de nosotros, a 53 años luz. Y esto es lo que ha vuelto un poco locos a los científicos, ya que encontrar algo tan raro y tan cerca de nosotros es una casualidad entre millones. Es muy, muy extraño, ya que no han encontrado algo similar. Bueno, posiblemente se trate de algún objeto astronómico nuevo nunca visto antes y se seguirá investigando para ver qué demonios es el accidente. Última de las noticias. Polémica nuevamente con el llamado Planeta 9, porque parece que está más cerca. El misterio de la existencia del noveno planeta sin contar Plutón ha crecido con el paso de los años. Ya lo sabéis, hemos hecho un seguimiento con un montón de vídeos sobre este caso. Algunos científicos dicen que no existe. Otros dicen que de existir es un agujero negro y no es un planeta. Pero lo más importante es que sí que existe una influencia gravitacional que afecta a todos los demás cuerpos celestes del sistema solar. Ahí hay algo que ejerce una fuerza de tirón hacia los demás objetos. Ese algo, sea un agujero negro, un planeta o lo que sea, existe y está ahí. Pues bien, ahora se ha publicado un nuevo estudio que intenta resolver las cuestiones, las críticas planteadas en el primer estudio del 2016. En primer lugar, el estudio despeja las dudas sobre aquellas teorías que decían que no era un planeta, era un conjunto de planetas o un conjunto de cuerpos celestes. El estudio concluye que la potente fuerza gravitacional de esa cosa, de ese planeta 9, si fuera un conjunto de objetos, debería ser un 0.4 de probabilidad. O sea, que es inviable de que es un conjunto de objetos. El estudio dice que es sólo un objeto con un 99.6 de probabilidad, siendo ese 0.4, dejándoselo a la casualidad. Otra cosa más. Se ha calculado la hipotética órbita de este planeta y han descubierto que de existir estaría tremendamente cerca a nuestro Sol. Su órbita, me refiero, la órbita sería mucho más cercana a nuestro Sol. Incluso podríamos, si se completase la órbita, verlo en las máximas aproximaciones. No a simple vista, con aparatos sí, pero sería una nueva órbita, mucho más exacta. Esto es importantísimo porque nos dibuja una nueva franja para poder estudiarla, para ver si la encontramos, para ver si encontramos al mítico planeta 9. Ya que antes se estaba mirando en otro sitio. Y claro, si ahí no pasa su órbita, pues nunca lo vamos a ver. Y ahora han calculado la nueva órbita cercana a nosotros. Quizás el tiempo descubra lo que sea que es esa misteriosa influencia gravitacional. En fin, estas son las tres noticias sobre objetos y anomalías extrañas en el espacio profundo. Y creo que invita a la reflexión, ¿verdad? Estas noticias simplemente nos plantean algo nuevo y desconocido. No plantean realmente soluciones. Porque la ciencia va pasito a pasito, va muy despacio. Y luego la teoría, los físicos teóricos, son los que intentan lanzar hipótesis sobre lo que podría ser. Pero claro, somos tan pequeñitos ante un universo inconmensurable que yo creo que es una cuestión de humildad intentar conocer nuestros límites y luego sobrepasarlos pero poco a poco. Hay muchos secretos ahí arriba esperando a ser resueltos. Quizás algún día nos encontremos con uno de frente. Porque estas cosas una noche no están ahí y luego vienen de repente. Sobre todo porque no podemos detectar el 100% de todo lo que hay cerca de nosotros. Sobre todo asteroides y demás que es muy complicado. Pero ahí están, ¿no? Grandes misterios de la humanidad esperando a que quizás alguien los descubra. Desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias!